La agenda informativa llega en nuestras redes sociales. Un nuevo formato de informar a la comunidad del Departamento de Arauca y de Colombia. La agenda informativa. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, a través de las redes sociales Noticias La Lupa Araucana, la agenda informativa. Con los periodistas Carlos Pérez, los esperamos en el Facebook Noticias La Lupa Araucana para que estén bien informados. Son las 7 de la mañana y 5 minutos. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Como todos los viernes, tenemos la agenda de los congresistas del Departamento de Arauca. Ya hablamos con el senador José Vicente Carreño, que aunque están tranochados, pero bueno, ahí están trabajando. Ya hablamos con el senador José Vicente Carreño y a esta hora de la mañana ya tenemos el representante a la Cámara por el Partido Liberal Colombiano, Germán Rosso Anís. Representante, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a esta hora de la mañana. Sabemos que está tranochado con estas sesiones, pero queremos conocer, porque se ha circulado en el Departamento de Arauca, el tema que usted no asistió a las sesiones donde se iba a votar una reforma y la verdad, pues, ayer conocimos su comunicado, pero queremos conocer de voz propia ¿Qué fue lo que pasó, representante? Buenos días. Buenos días, Carlos. Y buenos días a todos los seguidores de esta casa noticiosa en todo el departamento y en el mundo. Pues sí es de aclarar varias cosas. La primera es que nosotros no acudimos a la sesión de la Comisión Séptima, donde se iba a discutir la reforma laboral por varios aspectos. El primero de ellos es que fuimos recusados por un integrante del Partido Cambio Radical, quien radicó ante la Comisión Séptima una especie de ataque que le hace a cada uno de los miembros del Partido Liberal para que se declararan impedidos o por una supuesta investigación que ha iniciado la Corte Suprema de Justicia de unas denuncias que se hicieron en el programa radial de la W. Entonces fuimos recusados y hasta no ser resuelta esa recusación no podíamos ingresar. Adicional a ello, pues, me había declarado impedido porque poseo dentro de mi núcleo familiar personas que se podían ver beneficiadas con el proyecto de ley de la reforma laboral en el capítulo del Estatuto de Trabajo para la parte agraria y en otro que uno de mis parientes de segundo grado, pues, pertenece a un sindicato en el cual también podría haberse beneficiado con la reforma laboral en uno de sus capítulos. Entonces solicitamos ese impedimento y, oh sorpresa, pues, que impedimento que fue solicitado por varios congresistas, pero a nosotros, a los miembros del Partido Liberal, al representante de Huachila y a mí, y fue aprobado lo que implicaba que no nos dejaba ni siquiera ingresar a participar del debate de la reforma. Entonces, pues, muy lamentable esta situación, sin embargo, pues, acatamos la decisión que tomó la comisión de alejarnos de la discusión. Por esas obvias razones nosotros ni siquiera pudimos participar en la votación de la ponencia que hasta ahí fue donde se llegó. La reforma no se discutió más de ahí, sino de la presentación de la reforma. Y no ingresamos, pues, porque sencillamente no podíamos hacerlo. Toda vez que teníamos un impedimento que nos obligaba a no poder asistir a participar de esa sesión. Entonces, es una especie, pues, para aclararle a la comunidad que muchas personas han dicho que votamos negativo, ¿no? Yo no alcancé a votar, eso no es cierto. Que no quisimos ir, tampoco, es cierto, que uno no quiera ir, a nosotros nos pagan es para ir, a debatir. Y mucho más cuando nosotros hemos llevado a cabo, aquí mismo en Arauca, llevamos un conversatorio para escuchar a los ciudadanos sobre la reforma laboral. Pues la vamos a esperar ahora a partir del 20 de julio, pues, si el gobierno la vuelve a presentar, pues, iniciaremos nuevamente, pues, la etapa de discusión. Bueno, esperaremos si se inicia por el Senado o se va por la Cámara, pero, pues, yo creo que es algo que debemos darle claridad a los araucanos. También es que esta reforma, más allá de cualquier otra cosa, es para ayudar a mejorar las condiciones laborales de los que hoy se encuentran trabajando, las personas que tienen empleo. Pero nosotros hemos insistido muchísimo, muchísimo, es que hagamos una reforma o que hagamos algo para generar empleo, especialmente en el departamento de Arauca, un departamento que la tasa de desempleo es la más alta del país. O sea que, pues, es lo que hemos venido insistiendo. Nosotros, claro que necesitamos mejorar las condiciones laborales de muchos empleados del país, pero yo creo que es mucho más importante que más colombianos y especialmente nuestro departamento de Arauca puedan contar con un empleo, así sea con un salario mínimo, pero que hayan mejores oportunidades para laborar. Entonces, esa es una de las situaciones, pues, la que es importante y aprovecho, pues, este medio para aclararle a todos los araucanos. Bueno, ahí está claro, el representante de la Cámara explicó, no es que él no quiso ingresar, no es que no quiso votar, está claro, tenía un impedimento. Representante, pasando a otro tema, antes de entrar a preguntarle su agenda legislativa, porque muchos están pendientes, ¿qué hacen los congresistas en Bogotá? El tema de la emergencia invernal que se está presentando en Arauca, se han tocados puertas a nivel nacional, porque todo el mundo dice que es que el gobierno nacional no voltea a ver Arauca. ¿Qué se está haciendo desde el Congreso de la República, representante? Pues, es importante decirle que el tema de la ola invernal, pues, se debe precisamente a un no trato adecuado que se le debe dar a las cuencas hidrográficas del departamento de Arauca. Y creo que entre esas actividades que se deben desarrollar son los destaponamientos de los caños, las limpiezas de esos caños, el tragado del río Arauca en las zonas de Arauca y Arauca, las limpiezas de los ríos y atenciones de destaponamiento de ríos y partes de los ríos en el pie de monte araucano. Son muchas de las actividades y la creación de una serie de defensas que se deben desarrollar en partes críticas que tiene el río y que en estos momentos todavía no se ha solucionado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues, primero que todo, pues, frente a la ola invernal, apoyándonos con el gobierno nacional, hemos radicado ante la unidad de gestión del riesgo, sendos oficios para que de manera inmediata, pues, puedan mitigar el impacto que se pueda generar. Pero en el entendido que en estos momentos, obras que puedan ayudar a solucionar no se van a dar. ¿Para qué se le van a decir a las comunidades que es que van a arreglar algunas obras? En estos momentos estamos inundados y la mayor atención que se debe dar es a las personas damnificadas. Pero sí es muy importante que se establezca una ruta de trabajo. Para ello, nosotros desde el Congreso dejamos en el Plan Nacional de Desarrollo y esperamos que esto se pueda materializar muy pronto, la compra o la adquisición de tres dragas, una grande y dos pequeñas, para el Departamento de Arauca para iniciar el destaponamiento. Nos hemos reunido también con Sierra Col, que es una empresa que ha estado muy atenta y muy pendiente para ver cuál van a ser su aporte. Han presentado alguna serie de iniciativas, de unos aportes, de proyectos importantes para determinar un plan estratégico para el manejo de las aguas del Departamento de Arauca. Es un proyecto ambicioso que se espera que podamos coordinarlo en los próximos días con las autoridades locales y con las autoridades nacionales. Lo que sí está claro es que, yo tengo que decirlo, el señor de la Unidad Nacional de Desarrollo del Riesgo, pues parece que poco interés le ha despertado atender la emergencia en el Departamento de Arauca. Siempre hemos estado atento a buscarlo, a perseguirlo, a radicarle los derechos de petición, pero hemos tenido, la verdad, poca atención por parte de este funcionario, a diferencia de lo que ha ocurrido, pues con otro ministerio. Debo también, pues, informarle que tenemos, hemos adelantado algunas reuniones con el Ministerio de Agricultura, con el propósito de mirar qué actividades de choque vamos a hacer en los próximos días para ayudar a los campesinos que se encuentran o se vieron damnificados y que tenían algunos cultivos para ver qué se puede hacer. También hemos radicado algunos oficios y hemos pedido la cita con el director nacional del Banco Agrario con el propósito de que suspenda los cobros por ahora, en estos meses, a nuestros campesinos quienes tengan deuda u obligaciones financieras con esta entidad, que con miras de poder ayudar, pues, a que nos impacte, porque muchos de los damnificados, algunos de ellos tenían cultivos y tenían créditos también y eso se han visto, pues, perjudicados y se van a ver perjudicados en los próximos días. Esperamos que haya un plan de acción, un plan de choque que permita a los campesinos tener, pues, un alivio por estos días y mirar a ver cómo se compensan las pérdidas económicas de estos cultivos. Es muy, muy importante. También hemos estado reunidos con el ICA con el propósito de que nos ayuden a determinar, pues, cuál es el impacto que se va a tener o que se ha tenido en la parte sanitaria de esta ola invernal. Yo creo que, pues, han sido múltiples las actividades que hemos podido desarrollar en estos días junto al Ministerio del Interior. El Ministro del Interior ha estado muy atento, muy pendiente para ayudarnos a buscar soluciones a algunos problemas puntuales y con ese propósito. Y, pues, en el plano, pues, ya personal hemos estado llevando algunas ayudas a algunos sectores del Departamento de Arauca con el propósito de calmar un poco la, de pronto, la hambruna que hay que ha despertado en algunos sectores. Hemos llegado con algunos mercados, con algunas frazadas, con algunas hamacas, gracias al apoyo, pues, de Sierra Col y de algunos sectores privados que en los próximos días esperamos que sigan vinculando y poder darle ese aporte a los que en estos momentos se encuentran completamente damnificados. Pero, Carlos, yo creo que aquí ya es la hora de que entre todos nos pongamos de acuerdo y definamos una línea de atención para prevenir esta ola de daño que se deriva, pues, del invierno que siempre tenemos nosotros. Nosotros tenemos dos épocas muy extremas que pasamos del invierno al verano y a veces nuestros animales se mueren en la época de verano por no tener comida. Hay que desarrollar un plan de acción, un plan de trabajo para convivir con los climas que nos toca en la región. Pero eso requiere una fuerte inversión de recursos. Se requiere también un plan organizado entre la nación y el departamento y los municipios. Y el problema es que todo eso, Carlos, requiere mucha plata. Y plata que en estos momentos, pues, ni la nación ni los departamentos ni los municipios cuentan para atender tanta necesidad y tantos problemas para resolver de una vez por todas, pues, esta situación que año a año nos vuelve más calamitosa a la ciudadanía. Pues sí, representante, lo que usted dice sobre lo de la unidad de gestión de riesgos sí es muy cierto. El funcionario que enviaron aquí a Arauca en la reunión de Saravena, pues, ni sabía que estaba en el Plan Nacional de Desarrollo estas tres dragas para Arauca. El alcalde Telívar fue claro. Le dijo, no, es que el representante de la gámara, Germán Rosso, nos dijo que habían quedado y quedó contemplado. Les tocó llamar a Bogotá y ahí sí confirmaron. Sí, señor, usted tiene toda la razón. Entonces, preocupa que a veces funcionarios que envían a Arauca desconocen algo del gobierno nacional o los compromisos que se han hecho, representante. No, pues, si se envían personas que no tienen claridad de lo que están haciendo por salir del paso, por cumplir, porque creen que la gente acá no hace gestión, pues, se equivocan. Yo creo que ahí hay un trabajo arduo que se han desarrollado, pues, a través de los representantes, del senador y el senador Castellanos, por ejemplo, de Norte de Santander, que ha estado muy atentos y ayudándonos en estos temas tan serios para el departamento de Arauca. Yo creo que aquí hace falta un mayor compromiso, Carlos. Falta trabajar en equipo también. Yo creo que es muy importante que los araucanos, en vez de estar dedicados a pelear entre nosotros mismos, nos dediquemos a unir esfuerzos para que junto al gobierno nacional podamos salir de la crisis que tenemos. Son muchos los temas que hay que atender, Carlos. La zona de frontera, los acuerdos que se están llevando a cabo, las negociaciones que llevan con las FARC, con el ELN, la inversión al sector productivo. Yo creo que hay varios frentes de trabajo que hay que atender y yo creo que es muy, muy importante, pues, que entre todos podamos darle una solución a tantos problemas que agobian y darle prioridad porque, pues, esos problemas se solucionan en escompatas y eso es lo que no tenemos en estos momentos. Representante, ¿y su agenda legislativa cómo estuvo esta semana en la capital del país? Sabemos que, pues, están trabajando duro con estas convocatorias extras. Pues, Carlos, se estaba estudiando, pues, el código electoral, estuvimos hablando para modernizar lo que son las nuevas estructuras electorales de cómo atender las elecciones a partir del próximo, no estas que vienen, sino las elecciones que serían las de Cámara y Senado nuevamente. Ese código que era muy importante para todos los colombianos, es que es muy importante para todos los colombianos, pues, logramos sacarlo adelante. Es un código que se busca modernizar, Carlos. Un código que, para hablar de lo que tiene que ver con el voto electrónico, elecciones anticipadas, ponernos al día con cada una de las situaciones que estamos viviendo nosotros en la actualidad con el uso de las tecnologías y que nosotros en el actual código, pues, no tenemos contemplada. Entonces, se trabajó en ello. También se trabajó el proyecto, el Congreso de la República estuvo muy atento para ver si podemos desarrollar el debate de la conciliación de la marihuana, de la comercialización del cannabis. Desafortunadamente el Senado hundió el proyecto y no se pudo llegar a discusiones de actos legislativos. Yo creo que fue muy importante también terminar con una adición presupuestal por alrededor de 16 millones de pesos aproximadamente, donde se estuvo estudiando, pues, varios componentes hacia donde se invertía, se invertía algunos componentes en materia de salud, de vivienda, buscando la manera de fortalecer también lo que es la alimentación escolar. Fueron proyectos muy importantes también. En eso terminamos prácticamente la agenda. Bueno, al parecer hemos perdido comunicación con el representante a la Cámara, Germán Roswanis, pues, nos hablaba sobre el tema del comunicado que se emitió la noche anterior, el representante a la Cámara sobre el tema de por qué no había asistido a las sesiones de alguna reforma como la laboral, debido a que tenía esto, se encontraba impedido y que por eso no pudo ingresar, no pudo votar y no como estaban señalando lo que era que no fue a trabajar al Capitolio. Entonces quedó claro que no fue porque no quiso, sino que lo que pasó fue que tenía una acusación varios congresistas por el informe de la OLEU y que ellos no pudieron asistir a este importante debate de esta reforma laboral.